En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma Una llamarada mía, palomita, ay, que ha calmado mi herida Ahora volemos libre, tierna paloma No pierdas la esperanza, palomita, ay, la flor crece con el agua El sol volverá, volverá, la noche se irá, la noche se irá, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Más, juro, un, guap, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma Gracias.